Señoras y señores, a la puerta de tres, el de los alta, le daba la bomba a su lado. El que no levanta las manos tiene cuernos, los que está el grito de la puta, ¡migo! ¡Te quiero ver saltando! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Yo quiero saber, los que nunca piden permiso para salir de noche, ¿dónde están? Torné a la puerta de tres, el que no salta es un dominado. ¡Un, dos, tres, salto! 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 como baila de los dos, ¿eh? Bienvenida a esta arriba a nuestras chicas en lista